muy buena que pasa gente bienvenido a un nuevo vídeo más que especial mira quién tenemos hoy aquí al gran dandy de barcelona cierra la puerta cierra la puerta gente tenemos gente contratada para que nos cierra la puerta el dandy no se puede ni esforzar al ir para allá porque tenemos gente contratada esto es impresionante esto es la hostia eh tío le doy aire le doy aire ahí 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 está antes de comenzar el band mogli del dandy de barcelona que es un éxito total os vais a echar una risa vengo a presentaros y a comentaros cómo estoy ganando una cantidad de dinero brutal últimamente gracias a los cister que es gente que te pasa un pronóstico deportivo y tú lo único que tienes que hacer es copiarlo hoy os hablo de analistas sin ninguna duda los mejores de españa llevo dos meses con ellos y la verdad que ya se va anotando muchísimas gracias a ellos la primera línea de la descripción vais a poder entrar en su telegram y ahí vais a poder recibir la misma información que recibo yo y es muy sencillo vez analista en la primera línea de la descripción dale al telegram activa tengo en ellos y verificados por esto no es cuba de ser repul con alas revulco en alas ahí está no vaya a seque ya lo has metido ¿no? yo la meto siempre este pues vamos a dar un paseíto estamos aquí en el band mogli con el gran dandy de barcelona que por donde pasa enamora ya lo sabéis suscribiros al canal porque posiblemente hagamos más vídeos si la gente lo pide si la gente lo pide hay que ver al gran dandy de barcelona eso es así que por donde pasa el dandy enamora eso es así bueno como te presentaría donde tú sabes que tú ahora mismo eres un elemento viral o sea te conoces mira aquí tenemos un árbol que te está saludando te conocen hasta los árboles esto es impresionante yo soy el gran dandy me hice viral a primeros de enero a primeros de enero me hice viral en un bar que se llama las palas en besos plaza jaime huguet número 11 yo siempre he sido una persona que le ha gustado vestir bien he sido un tío elegante y de niño siempre hombre dandy 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 siempre empezó la cosa con el dandy el dandy y con mi silbido autóctono bueno y entonces cuando la pandemia pues el dandy mi gran amigo dandy el manager dice oye que yo veo en ti una figura viral y empecé a hacer vídeos y a grabar vídeos y a hacerme vídeos en las redes sociales hasta que he llegado a donde he llegado al bambogli al bambogli impresionante al ser el gran dandy de barcelona pregunta desde que eres el dandy de barcelona liga más pues sí digo más pero me retengo pero que con qué tipo de gente liga en plan hay algún chico que también te diga oye dan no 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 pero a ti no han dicho me gustaría que queda contigo poner también te uñas sí pero no 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 yo de maricón nada yo soy muy macho y muy español pero si llega alguien y te dice dandy cuánto te tengo que pagar nada para ponerte 20 uñas yo no tengo mi culo no tiene precio no 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 yo llevo casado 20 años con una mujer maravillosa que me ama y que me quiere maravillosa maravillosa y yo soy muy macho y muy mujeriego hay que decir una cosa hay que decir una cosa a ti te afecta los comentarios de la gente cuando te critica y eso lo paso por aquí me entra por aquí y me sale por aquí me suda la polla porque más sufre el que detracta que el detractor así muy bien dicho una cosita hay que decir que te ha hecho viral en época de coronavirus de corrupción a todo el mundo le va mal menos al menos al dandy eso como puede ser porque hay que tener esto muy amueblado como tú tengas esto desordenado caca de la vaca como empieces que si drogas que si priva que si no sé qué que si caballo que si hay que tener esto amuebla o claro que tienes que tener una buena base una buena educación unos buenos principios de joven que tengan educado bien pero como tú no tengas esto amuebla o si tú no tienes unos principios de padres que te educan bien una buena educación unos buenos estudios si tú tienes esto desordenado y no lo tienes desamueblado es decir esto es así y tienes que venir que hacer lo que la vida te dice la vida te viene bien así pues ha de seguirlo así dando y te digo una cosa entonces aquí tengo más en youtube más de un millón de seguidores y yo creo que más alguno de ese millón puede ser alguno que trabaja en tele 5 vamos a decirle dar los mensajes a la gente de tele 5 para que lleva el dandy a supervivientes amigos de supervivientes de la casa de la casa fuerte llevarme a tele 5 que triunfamos tú crees que el dandy en la isla de supervivientes con un bañador en la isla de supervivientes un bañador y la gorra de españa y el silbidito y yo creo que van los indios los indios a la isla los indios van y triunfamos pero triunfamos seguro seguro tú crees que puedes superar en espectadores a isabel pantojo cuando fue incluso pero casi casi estamos al bordilinio casi vale hay que decir una cosa se supone que hace poco ha sacado un vídeo clic en el que sale tú haciendo algo parecido a lo de jesús gil pero es que el dandy tiene tanto poder que ahora no eres tú eres tú el que ha copiado a jesús gil sino jesús gil te copió a ti jesús gil me copió a mí eso es así es así es así es porque yo cuando vi el vídeo dije yo pero si es que el dandy le queda mejor que jesús gil me queda mejor primero porque soy más joven y soy más legal él era un poco ilegal él trabajaba en él trabajaba en él pues como todo el mundo hacemos de vez en cuando y no roba a nadie es un tío legal y que se pega a sus fiestas o sus putas o guarras y hace bien y eso que se va a llevar un tío de derechas con dos cojones así así una cosilla hace poco conoce el programa la resistencia se dijeron por tuite que me iban a llevar dando y algo de eso dile algo ya lo de la resistencia amigo de la resistencia como el que sale ahí presentando se llama david broncano broncano llévame a la resistencia y te hago millonario te hago famoso broncano es que no tienen ni idea que no te hago millonario broncano eso es así oye me habían me habían dicho esto no sé si será verdad o no vale habían dicho ya hablando un poquito más serio para que la gente conozca el dandy la parte de sentimental que desde hace muchos años tú como que colaboras con o enejes eso es pago tres o enejes y a cada ong le pago 300 pavos a cada una a cada una pago 900 pavos de ong una cruz roja otra médicos sin fronteras y otra a cáritas pero pregunto si no mucho pregunta 900 de dónde saca tanto dinero donde bueno a ver yo tuve suerte en la en las loterías eso es verdad que te tocó unas cuantas veces me tocó unas cuantas veces vamos a dejarlo hay unas cuantas veces invertí en bienes inmuebles y bueno pues puedo permitir permitirme el lujo de pagar 900 euros a unejes para gente que pasa hambre en españa en españa porque lamentablemente hay españoles que pasan hambre y una cosa no estás desde que desde que estás hecho famoso que vas por la calle la gente te mira más me mira y me paran cada dos por tres para hacerme una foto que yo me siento orgulloso o sea tú por la rambla no puede ir ahora mismo cada segundo pues tú por ejemplo vas a un centro comercial el dandy no puede ir no puede ir y si voy tengo que ir pero no arriesgándome a que me paren y hay mucha gente tío que seguro que te preguntarán lo mismo que dice el dandy es un personaje no un personaje tú eres así tú desde siempre ha hecho el servido de nacimiento como 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 un día a día del grande y tú a que no te levanta que lo que hace un día un día a día mío me levanto mi desayuno me voy al gimnasio que desayuno primero me tomo mi café en la máquina que en casa mi dolce gusto al gimnasio a un poquito de porque como yo estoy gordo pues no puedo forzar mucho un poquito de piscina y de y de sauna me voy a casa hago el desayuno luego me me fumo mi habano me pongo a leer la prensa a lo mejor voy a la que periódico suele normalmente el periódico de cataluña y que te vas a los deportes te vas a las últimas páginas que están las mujeres a la cultura 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 y actualidad me leo eso tranquilamente un bombón polo un vermucito luego voy a casa que mi señora me tiene la comida hecha como me veo el telediario me tomo mi copa de torre de 10 y mi siesta cita luego por la tarde un paseíto con la con la señora eso si así hay que ir a comprar se va a comprar al día o al supermercado y es en mi día a día es un día a diez un día a diez dandy tengo un amigo que se llama subce vale si usted que me ha dicho que tú eres gran fan de pablo iglesia que yo soy fan de pablo y dile algo a sus ella sucede no me insulte por favor ese hombre es una vergüenza de españa ese hombre es la vergüenza nacional de izquierdas número one ese hombre no merece estar de vicepresidente es una vergüenza 000 un tío que se remanga larga las mangas con una coleta ese hombre no merece ser vicepresidente del gobierno es la vergüenza española por ejemplo si tuviese si tuviese el poder de pablo iglesias que haría que no estuviera que no está haciendo él que creo que lo que está haciendo mal porque criticarlo es fácil pero que haría tú en la posición de lo que haría el dandy si fuese la iglesia el dandy iglesia el dandy iglesias sacar a todos los rojos de españa a todos los rojos de españa fuera aniquilados fuera todos los rojos de españa y todos los de izquierdas aniquilados a mamarla a mamarla y tú crees que podemos se puede hablar y vamos a hacer alguna prueba yo te hago preguntas y tú en vez de responderme hablando me responde con sonido a ver que como que no vale 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 por ejemplo dandy a ti te gusta comer chocolate te gusta las mujeres te gustan los hombres no no te gustaría que era un día con abascal si de puta a dar un paseíto a dar un paseíto al tibidabo no 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 a comer una buena marejada en el salamanca y luego a que nos va a dar una mamada pues nada vamos a hacer una cosa vamos al sitio vamos a quedar con juanda morato el rey de los canecorso ahí y aquí cortamos el vídeo y lo continuamos en su canal de los vamos a comer a comer al mejor al mejor criador de perros vamos a visitarlo no lo vamos a comer bueno vamos a comer con juan más con juan más vamos a comer con juan más el mejor criador de perros del mundo lo patrocina el gran dandy de barcelona que por donde pasa enamora así que la gente la segunda parte de este vídeo tenéis el link en la descripción así que ir para allá y nada deciros que si tiene mucho apoyo este vídeo vamos a volver a quedar con el dandy pero el próximo día conduce el dandy de barcelona tú te imaginas conduciendo por ahí por barcelona hay que decir que el dandy se ha hecho una foto con el van mogli porque le ha gustado es verdad es verdad todo dicho que el mercedes es un coche bien el mercedes es para mí hay dos clases de coches el maserati y el mercedes para mí los dos coches number one que hay